El río, los estuarios, la costa, el sistema acuático en general requiere un espacio no artificializado para mantenerse en buen estado. Sin embargo, a medida que hemos ido creciendo tanto en población como en actividad, hemos ido ocupando esos territorios sin preocuparnos demasiado por ello. En muchos casos nos hemos acercado hasta la mismísima orilla y en algunos casos hemos constreñido esos ríos, así que poco margen les queda para ser naturales. Revertir esa situación y volver al estado natural será difícil, pero debemos tratar de restaurar esas zonas en las que el estado ambiental es mejorable. Todo un reto.